Otra vez llega el tiempo de compartir, otra vez llega el tiempo de dar felicidad. Es la época de recordar y comunicar, estamos en Navidad. Todo el año compartimos contigo, en la mejor programación de Navidad. El personal de Canal 25 quiere llevarte la mejor comunicación. Estamos en Navidad, trabajamos todo el año, siempre prestos a servirte. El personal de Canal 25 te desea feliz Navidad. ¡Gracias!